Las representantes ciudadanas lo tenemos claro, las mujeres van al centro y sus causas al frente. Nos queremos con oportunidades y derechos para todas. Nos queremos con salarios dignos, oportunidades e igualdad para todas. Por eso realizamos este taller de empoderamiento de la mujer con 36 mujeres de San Pedro Tlaquepaque, valientes, guerreras y decimidas. Nos queremos con más cargos dentro de la administración pública. Nos queremos seguras, trabajando sin barreras en espacios públicos. Porque en un mundo de hombres nos queremos ocupando los lugares que nos pertenecen. Que se reconozca el trabajo duro que hacemos cada día, eso es lo que queremos. Impulsar la inclusión y el liderazgo de las mujeres en todos los sectores, eso es lo que queremos. Nos queremos libres, seguras, iguales y en paz. Gracias. 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 Gracias.